William Hernández calificó como una persona honesta al profesor José Elías Jiménez Fortuna, conocido como Cuchi, quien fue condenado a 15 años de prisión por supuesta violación sexual contra un menor de edad. Bueno, yo creo que es una inocervancia de lo que es la judicatura, una situación anómala totalmente. Cuchi es un profesor y las cámaras son testimonios fieles, cumplidor de toda la vida. Lamentamos que el magisterio no se empoderó y llenó en el día de ayer ese tribunal. Nosotros confiamos y creemos en la pulcritud, la honorabilidad, la honestidad y la responsabilidad que toda la vida ha tenido Cuchi como maestro, como ser humano, con sentimientos nobles, patrióticos, ciudadanos. Creemos en su inocencia, lo defendimos como fuimos presidentes de la ADP, lo vamos a seguir defendiendo y exhortamos a los maestros que estemos atentos y vigilantes cuando corresponda la apelación estar presente. El educador es acusado de abusar sexualmente de un niño de 5 años en la Escuela Filomena Gómez, ubicada en el Ciro Alillo, donde se desempeñaba como encargado de Educación Física. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.